Diccionario arroba diccionario. El armamento, se refiere al conjunto de armas, municiones y equipos militares utilizados por las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad u otras organizaciones para la defensa, el ataque o la protección. En un sentido general, el término abarca una amplia gama de herramientas de combate, desde armas pequeñas como pistolas y rifles, hasta armas pesadas como tanques, misiles, aviones de combate y artillería. El armamento también incluye equipos de apoyo, como sistemas de comunicación, vehículos blindados y tecnologías avanzadas diseñadas para mejorar la efectividad en el campo de batalla. Además de su uso militar, el armamento puede tener un impacto significativo en la geopolítica, la seguridad internacional y las relaciones entre naciones.